Muy buenos días, en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de webinar Digitalización Acelerada, lo que la pandemia le enseñó a la educación. Mi nombre es Rogelio Maña, soy consultor en comunicación digital y hoy nuevamente los acompañaré como moderador. Ayer fue nuestro primer día de seminario y hablamos de la importancia de invertir en la educación básica, primaria y secundaria. Tuvimos una discusión muy interesante, con información muy valiosa, que se hizo a la luz de los grandes retos económicos y educativos que enfrenta la región y el país. Conocimos además las experiencias de otros países como Uruguay, como Argentina, y analizamos cuáles de estas experiencias podrían ser útiles para mejorar la calidad, equidad y eficiencia de la educación. Hoy el turno es para la educación superior y vamos a analizar un poco estos cambios que salieron y que surgieron a partir de la pandemia y vamos a hablar sobre todo de la importancia de vincular universidades con universidades para optimizar procesos de digitalización. Además, vamos a conocer de primera mano la experiencia de convocatoria a bootcamps de programación que han sido ofrecidos de forma gratuita a través de becas de estudiantes y profesionales costarricenses. Antes de comenzar, algunas indicaciones generales. Les quiero solicitar muy cordialmente que mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones durante el evento. Además, recuerden, en la parte de Q y A, de preguntas y respuestas, que está arriba de la barra de control, pueden hacer sus preguntas. Eso sí, los invito a que hagan la pregunta poniendo el nombre de a quién va dirigida la pregunta y compartiendo un poquito su nombre y su institución o la institución a la que usted representa. Así que tenemos un segundo día nuevamente muy cargado de información. Gracias por estar con nosotros y vamos a dar paso a nuestra ponencia central del día, que está a cargo del señor Juan Carlos Navarro. Él es asesor de Senior de División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos va a hablar del tema Riesgos y Oportunidades para la Universidad Latinoamericana en el post-COVID-19. Seguidamente, el señor Navarro pasará a moderar el panel de expertos, que está compuesto por Angélica Natera, directora ejecutiva de las FAO, y Tomás Jiménez, coordinador global MetaRed de Fundación Universia. Así que prepárense porque viene mucho material interesante y sin más, señor Navarro, bienvenido y adelante con su presentación. Muchas gracias, Rogelio. Es un placer estar con ustedes y agradezco mucho a el Banco y a Costa Rica por esta oportunidad, así como a todos los que están sintonizados en este momento. Ayer yo tuve la oportunidad de ver las presentaciones excelentes sobre educación básica y hoy nos toca hablar de educación superior. Me voy a permitir un minuto para proyectar mi presentación. ¿Ya la están viendo? ¿No? ¿Todavía no? La vemos correctamente, Juan Carlos. ¿La ven? Sí, la vemos bien. Ok, entonces déjame ponerla en pantalla completa. Perfecto. Adelante. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, lo primero que yo les quería comentar sobre esto es que, digamos, es muy importante establecer el punto de vista desde que yo voy a hacer esta presentación. Porque la educación superior es muy amplia, muy compleja. La política de educación superior es muy compleja, infinitamente compleja casi. Tiene tantos aspectos, de manera que uno podría hablar de tantas cosas. Pero desde donde yo estoy hablando, dado que vengo de la División de Competibilidad, Tecnología e Innovación del BID, es de la relación de las universidades con los sistemas de innovación. O sea, el papel que tienen las universidades en el desarrollo del conocimiento, el desarrollo del talento, el estímulo a la innovación empresarial, el desarrollo científico. Es decir, aquellas características de las universidades que las hace esenciales para que funcione un sistema de innovación de manera adecuada. Una cosa que América Latina necesita urgentemente. De manera que voy a establecer un poco el contexto de este análisis para que ustedes lo entiendan mejor. Y después paso muy rápidamente al tema de cómo el COVID entró y alteró algunas de estas cosas, de estas características que estamos diciendo. La primera premisa es esta, que la velocidad de cambio tecnológico es vertiginosa. Y es subestimada hasta por los mejores informados. Es decir, el otro día me encontré una colección de falsas profecías tecnológicas. El inventor de Internet, al principio, uno de los inventores de Internet, del web, al principio de los 80 decía que la Internet, y era uno de los fundadores, y él decía, Internet está a punto de colapsar porque va a alcanzar el pleno de su capacidad. Los presidentes de las grandes compañías de tecnología hace 10 o 20 años decían, la fantasía de que alguien va a tener un computador en su bolsillo todo el tiempo es absolutamente equivocada. Cosas de ese estilo, ¿no? Incluso gente que está metida desde adentro en estos temas a veces no capta la velocidad del cambio tecnológico. Hay muchos signos alrededor de nosotros de que ese cambio se está acelerando. La inversión en intangibles es ya, desde hace años, más grande que la intervención en capital físico. O sea, la intervención en ideas, en patentes, en contenidos, es mucho mayor ya que la inversión en puentes, en caminos, en carreteras. O sea, el contenido de conocimiento de los productos está creciendo, ¿no? No tiene dinero más que ustedes ver su teléfono celular. Háganse la pregunta, ¿cuántas patentes hay detrás de una cosa como un teléfono celular? Es decir, una caja de plástico con conocimiento dentro. El mercado laboral desde hace años exhibe lo que se llama un skill bias. O sea, que en todo el mundo, las ocupaciones que involucran el manejo de símbolos, el análisis de datos, son las que tienen un premio en salarial, son las que ganan mejor. Y las industrias más dinámicas, las que están creciendo más, las que están ganando más, las que se están extendiendo más, son las industrias que son más intensivas en conocimiento. Esa es una tendencia también desde hace ya como 20 años. De manera que, este es el punto de partida. La tecnología digital subyace a todos estos cambios. O sea, lo que está detrás de esto, por supuesto que la tecnología ha avanzado en muchos campos, pero la tecnología digital está detrás de todas estas transformaciones. Nosotros lo han transformado, lo que podríamos llamar estricto senso, el tema tecnológico. Las posibilidades de hacer algo tecnológicamente, de actuar sobre naturaleza o sobre los objetos que nos rodean. Sino que está transformando la manera de hacer negocios, de manejar las empresas. Lo que ustedes ven allí son una serie de palabras que ustedes habrán escuchado, les pueden sonar algunas más que otras. Agile, Lean, Crowdsourcing, Disintermediation, Servitization, Open Innovation, Open Science, Scrum. No, estas son nuevas formas de hacer negocios. O sea, nuevas formas de llevar una empresa. Y no solamente una empresa de tecnología. Aunque cada vez más todas las empresas son empresas de tecnología de alguna manera. De forma que, no solo se trata de una transformación tecnológica estricto senso, también es una transformación económica. Y esto es particularmente cierto de la última generación de tecnología digital. Lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. No es la invención del computador. Una cosa que ocurrió ya hace fácilmente 40 años en el computador personal, me refiero. Es una cosa que está en otra escala, está en otro nivel. Son las tecnologías de desarrollo reciente. La inteligencia artificial, aprendizaje automático. Los sensores con el Internet de las cosas. La realidad virtual y la realidad aumentada. La blockchain, la impresión en tres dimensiones. Big data y el análisis de los big data. Todo esto es lo que en su conjunto comprende esa llamada Cuarta Revolución Industrial. E implica una aceleración ulterior y adicional en sus aplicaciones de esto que estábamos hablando. Entonces, la tecnología digital es una tecnología de aplicación general. Imagínense ustedes como la electricidad. La electricidad no es una revolución porque cambió la industria eléctrica o la industria de energía. Es una revolución porque todo prácticamente, la civilización moderna descansa sobre el uso de electricidad. Es una transformación transversal de aplicación general. Lo mismo ocurre con la tecnología digital. Y aterrizando en las universidades, en todo el mundo, las universidades están empezando a tener serios, retos competitivos como producto del cambio tecnológico. ¿Qué significa un riesgo competitivo? El riesgo competitivo son cosas como las que están enumeradas allí. La tecnología está redefiniendo los puestos de trabajo y las habilidades que se necesitan para desempeñar esos puestos de trabajo. La tendencia general es a que cada una de las ocupaciones ahora requiere el manejo del tema digital. Eso es creciente y es universal en prácticamente todas las ocupaciones y las ramas de industria. Además, esto está cambiando permanentemente. ¿Cuáles son las destrezas? ¿Qué se llaman destrezas digitales? ¿Cuáles son las destrezas digitales avanzadas? Es algo que está siendo redefinido casi que cada semana. Además, la competencia, en este caso me refiero a la competencia a las universidades, se está intensificando. Y a veces de fuentes inesperadas. No solamente es que están apareciendo universidades nuevas, sino que hay ciertas perspectivas de lo que se llama una disrupción del mercado de educación superior. Yo no tengo tiempo de desarrollar la teoría de la disrupción acá, pero básicamente es la idea de que en una industria establecida, los líderes, los incumbentes de esa industria, en este caso las universidades, pueden estar a punto de empezar a ver competidores que empiezan a hacer algunas de las cosas que ellas hacen, no necesariamente todo, y esas cosas las empiezan a hacer mejor. O las empiezan a hacer de manera que prefiere la gente como la hace. Eso es otro y no las universidades. Más rápido, a más bajo costo, con mejores consecuencias para su capacidad de empleo, para las personas, etc. Entonces, ustedes ven cosas como el emerger de los modelos de educación en línea, los agregadores como Coursera o EDEX, la entrada de universidades corporativas de tecnología abiertas al público, el anuncio hace unos tres meses de Amazon, que tenía desde hace tiempo una universidad de inteligencia artificial, para estudiar inteligencia artificial en la universidad Amazon, para los empleados de Amazon. Y hace tres meses hizo un anuncio de que los cursos de esa universidad estaban abiertos al público, y los podía tomar quienquiera que los quisiera pagar. Después está el emerger de startups, literalmente, disruptivos en el mercado de capacitación, que garantizan una formación altamente relevante para el mercado, de muy alto nivel, muy sofisticada, con muy buena recepción de los empleadores, pero en cuatro semanas, o en cuatro meses, perdón, en lugar de en cuatro años, o en cinco meses, en lugar de en cinco años. En el campo, por ejemplo, de la computación, o del análisis de datos. Eso es lo que se llama bootcamps. Nosotros hemos estado, como banco, apoyando al gobierno de Costa Rica en una iniciativa para el estímulo de los bootcamps en Costa Rica, porque nos parece que es una alternativa interesante, y hasta ahora entiendo que va muy bien, o que van a escuchar mucho de eso en el panel que termina el día de hoy. No me voy a extender yo, pero solo les doy un dato, y es que las encuestas que se hacen de los empleadores dicen, ¿ha empleado usted a alguien del bootcamp? Sí. ¿Volvería a emplear a alguien que sale de un bootcamp? Sí. Y las proporciones de sí son 80, 90%. Y de ese grupo, ¿cómo compara usted el egresado de una carrera de ingeniería de computación con el egresado de un bootcamp? 70% dice que no ve ninguna diferencia. Por no decir que hay 10% que dice que le gusta más lo del bootcamp. Entonces, digamos, por supuesto que este es un área muy específica, pero resulta ser que es el de las habilidades digitales, que es el que está creciendo más rápidamente en todo el mundo, también en América Latina. Entonces, ¿qué significa esto para las universidades? Yo no sé, yo no estoy diciendo que las universidades van a desaparecer ni nada, pero deberían hacerse preguntas sobre qué significa esto. De manera que hay muchos retos competitivos a las universidades, incluso el reto al monopolio de la certificación. Las empresas dejan de pedir el diploma universitario. Las empresas llegan y dicen, yo hice todos mis cursos de Google, del sistema Google de certificación. Ahora, yo no fui a la universidad, no me gradué en la universidad. No importa, venga, usted está empleado. Usted está perdiendo el monopolio del diploma universitario como la garantía de la calidad de la formación. Y aparte de eso, puede simplemente aprender la computadora, ahora cualquiera de ustedes tiene acceso a un millón, millones de contenidos, muchos de ellos completamente gratuitos, que le permiten educarse de una manera alternativa a la universidad. De manera que, de verdad, esto no es para decir que la universidad está en extinción, pero ciertamente la revolución tecnológica digital ha aumentado la competencia. Esta es en todo el mundo. La pregunta es, ¿qué está pasando en América Latina? Podría ser muy curioso empezar a decir que la universidad de América Latina está enfrentando este tipo de retos o de competencia o de crisis. ¿Por qué? Porque veníamos de una época que puede ser tan calificada como la década de oro o las décadas de oro. La última del siglo pasado es la primera de éste. Nunca la educación superior registró cifras tan altas de escolaridad, o sea, de inscritos en su historia. Nunca el número de instituciones fue tan grande. Se fundaron montones de universidades, tanto privadas como públicas, como consecuencia a veces de políticas públicas directamente dirigidas a esa finalidad. Mientras tanto, se avanzó en la creación de regulaciones y el fortalecimiento de lo que se llamó los sistemas nacionales de acreditación. Otra característica de un sistema de educación maduro. Es decir, América Latina venía creciendo y perfeccionando su educación superior. Mira. Digamos. Te dicen, no, yo estoy en una universidad, ¿qué hacemos nosotros? Enseñanza, investigación y vinculación. Tú estás preocupado por su vinculación con el Sistema Nacional de Innovación. Bueno, nosotros formamos, contribuimos a reducir la brecha de talento digital y científico. Contribuimos a generar ideas a través de la investigación y a la adaptación de tecnología. Y nos vinculamos a la comunidad también. O sea, que las funciones básicas de la universidad están como hechas a la medida de lo que hay que hacer. También América Latina. Ahora, antes de la pandemia, o sea, aquí no hemos llegado al 2020. Antes de la pandemia, se hacían manifiestos ya una serie de problemas. Estoy hablando de América Latina. Primero, como ustedes saben, mucho bien conocido, que estos rankings internacionales de las universidades, de la calidad de las universidades, sistemáticamente encontramos que las universidades latinoamericanas quedan fuera. En el top 500, no llegan a 10 las universidades latinoamericanas que aparecen. Y no aparecen precisamente entre las 10 primeras. Por otra parte, había cierta rigidez, cierta complacencia, cierta ausencia de visión estratégica que parecía incompatible con la dimensión de los cambios que nos rodean. Y aparte de eso, ese ritmo de expansión, ese boom, se estancó en la segunda década de este siglo. O sea, es como que ya no daba más la energía de expansión de las universidades. A pesar que todavía la proporción de la población inscrita en educación superior está muy lejos de la de los países de economías avanzadas, como que perdió aliento esta expansión. Viendo esto, en octubre de 2018, y aquí empiezo a hacer contacto hasta personal con esta historia, en octubre de 2018, el BID, en asociación con Santander Universidades, reunimos un primer diálogo de rectores de universidades líderes de América Latina para hacerles justamente esa pregunta. A saber, ¿cómo se están adaptando las universidades frente al cambio tecnológico acelerado de nuestro tiempo? Esta no era una reunión formal, no hay un comunicado al final, oficial, firmado por nadie. Pero les voy a dar mi balance personal. Por supuesto que el liderazgo universitario, los rectores allí presentes, reportaban una clara conciencia del cambiante ambiente económico y tecnológico de las universidades. No hay ninguna duda. No se llamaban engaños. Sabían lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, no se podía detectar una respuesta decisiva y proporcionada. Pues las instituciones estaban atadas de manos, en muchos sentidos, que impedían el cambio. Eso, ¿eso qué quiere decir? Hay claridad en que hay un reto, pero no hay una capacidad de acción equivalente a la dimensión del reto. Es decir, nos quedamos preocupados. De la discusión aparecieron dos caminos en los que una serie de universidades parecían poder avanzar. Uno de ellos era vincularse a los sistemas locales de emprendimiento tecnológico. Porque eso no está tan regulado, porque está como de moda, porque es algo nuevo para todo el mundo. El caso es que muchas universidades se estaban colando, si ustedes quieren, por el lado. De, bueno, voy a poner una incubadora, voy a poner una aceleradora, voy a empezar a enseñar emprendimiento en el currículo a los muchachos. Y había una serie de cosas interesantes pasando allí. Y por otra parte, las instituciones estaban tratando de que se valorara mejor y encontrar mejor lo que se llama hoy en día la propuesta de valor en su región, en su localidad, en su ciudad. Como para hacerse claramente relevantes a esa escala. Y como estas eran las dos avenidas como prometedoras en lo inmediato, en asociación de nuevo con Universidad Santander Universidades, el BID lanzó dos proyectos de investigación. Uno, una especie de casos de estudio sobre universidades que están incorporando el tema del emprendimiento tecnológico en América Latina. Y otro, la evaluación de la efectividad y del impacto económico y social de las universidades en sus regiones. También casos de estudio. Entonces, son dos líneas de investigación paralelas que están en marcha. Y la primera con una fuerte participación de la OSD. Muy bien. Entonces, esa fue nuestra respuesta. Aquí estamos todavía en 2019. Pero entonces sobrevino la pandemia. De acuerdo a las cifras de la UNESCO, en el mes de marzo del 2020, 21 millones de estudiantes y 1.3 millones de profesores se fueron a la casa. Quedaron directamente afectados por la pandemia. Vamos a ver entonces algunos hechos estilizados. Ya tenemos, ya tenemos, estamos cumpliendo justo un año de ese encierro. Y veamos qué pasó y cómo eso incide en la discusión que hemos venido llevando hasta ahora. De nuevo, estoy seguro de que hay muchos aspectos de la pandemia y de la influencia de la pandemia en las universidades que puede estar pasando por alto. Pero tengan en cuenta el contexto y el camino por el que hemos pasado en esta charla. Y desde ese punto de vista, vamos a ver qué hay de interesante. Una cosa interesante es que hay evidencia parcial, ¿no? Parcial porque en este momento prácticamente hay un solo país que lo ha investigado bien, que es Brasil. Ahora son grandes números porque es Brasil, ¿no? Cientos de universidades, miles de estudiantes y profesores. La evidencia parcial indica que la principal barrera del aprendizaje en línea no fue la conectividad. Ni la carencia de dispositivos digitales. Es decir, a nivel de la universidad, la proporción de estudiantes que dice, no me pude beneficiar de clases en línea porque no tenía computador o no tenía tablet o no tenía internet, está en el orden del 1%, una cosa así o menos. O sea, es insignificante estadísticamente. A pesar de eso, incluso muchas universidades hicieron esfuerzos por mejorar esta situación. Y está muy bien. Pero lo cierto es que ese no parece haber sido el constraint, la traba. El hecho realmente decisivo es que hubo una gran diferencia entre universidades que estaban muy bien preparadas, no preparadas y nada preparadas para pasar en uno día y en una noche a empezar la enseñanza en línea. Entonces hay datos como que el 40% de las universidades públicas en Brasil no migraron clases a formato en línea. Pero tampoco daban clases en persona, o sea, quedaron cerrados. Y sus estudiantes, estamos hablando de una centena probablemente de universidades por ser Brasil, sus estudiantes quedaron completamente descolgados. En el caso del Perú, también existen las cifras. El 45% de las universidades peruanas para mediados del 2020 tampoco habían pasado a formato online. La American University de Washington hizo una muestra de 50 universidades en 14 países de América Latina y encontró que 12 de ellas no habían sido capaces de hacer la transición a la enseñanza online también para mediados del 2020. De manera que la línea de marcación acá no es si el joven o el estudiante, no tan joven, estaba preparado digitalmente, sino si la institución estaba preparada digitalmente. Yo creo que eso es un primer mensaje acá, el mensaje de la transición digital de las universidades como un tema urgente. Vamos a seguir con algunos hechos estilizados. Una cosa es que, si bien las universidades, inmediatamente el liderazgo universitario se dio cuenta de que enseñar de manera efectiva online no era simplemente parar al profesor, como estoy yo, frente a una cámara en Zoom y dar una clase. que eso tenía muchos límites, que había que repensar el tema pedagógico online. Nosotros hicimos un segundo diálogo de rectores ya en medio de la pandemia, en mayo, y esto salió como un tema fundamental. El recuento de lo que se dijo allí está, por cierto, con uno de los anexos en línea a esta reunión, lo pueden bajar. Ahora, la mayor parte de los profesores recibieron entrenamiento, pero la información de nuevo parcial que tenemos es que fue entrenamiento en el uso de Zoom, o en el uso de Teams, o en el uso de Google Meet, pero no fue en el uso de una nueva pedagogía. La cifra en Brasil es que menos del 10% de los profesores parece haber recibido un entrenamiento en metodologías nuevas aplicadas a la enseñanza online. Yo les transcribí aquí una frase que me impactó mucho. Este es un testimonio de una profesora europea. Y se lo trato de traducir así muy rápidamente. Dice, mucha gente quisiera olvidar el 2020, pero para mí fue un buen año, profesionalmente por lo menos. Evolucionó, evolucioné de ser un profesor que se para enfrente a los estudiantes y trata de dar una clase más o menos atractiva en el momento a una persona disciplinada. Prácticamente hacer una compañía de producción educativa en persona. Aprendí a escribir guiones, aprendí a editar videos de alta calidad, a reestructurar el sílabo por completo para nuevos modos de entrega de los contenidos. Descubrí las características sorprendentes de Budo y organicé tutorías con múltiples participantes en chat rooms. Sin ninguna duda, abracé el cambio tecnológico en 2020 y esto ha mejorado mi enseñanza. Esto es lo que no ocurrió en América Latina, sino excepcionalmente. Yo se los he puesto para que vean de qué se trata, pero no para que vean lo que pasó, sino lo que no pasó. Y por supuesto están las demás funciones de la universidad. Aunque la información es muy fragmentaria, hasta donde sabemos, las universidades que tenían antes de la pandemia fuertes vínculos con los ecosistemas empresariales, tenían buena relación con la comunidad empresarial, tenían incubadoras, aceleradoras, cosas de este estilo, la pandemia no los detuvo. Eso siguió funcionando y se pudo mantener y hacer de manera remota. Las que no lo tenían, no lo pudieron inventar durante la pandemia. Claramente, las universidades con medicina, como carrera, o enfermería, hospitales, jugaron papeles importantísimos, protagónicos en la respuesta a la pandemia y casi que han visto mejorado su prestigio y el sentimiento de que son instituciones valiosas en sus comunidades. Las actividades de investigación en general sufrieron por problemas de acceso y uso de los laboratorios, pero las universidades con mayores fortalezas en investigación es bien sabido que jugaron un papel importante en el desarrollo científico y tecnológico para contribuir a las respuestas a la pandemia. El desarrollo de kits, de test, de nuevas terapias, de todas estas cosas. Hay un documento también en el que publicó el Banco sobre eso, donde hay algunos elementos sobre el asunto que ustedes lo pueden ver en los anexos. De verdad que aquí el mensaje es mixto. Es como decir, ciertamente esto le hizo daño a las universidades, pero aquellas que tenían algo sólido construido antes casi que vieron mejorado su estatus, el sentimiento general de su valor, vieron realzado su valor. Entonces me acerco al final de esta charla y el tema es entonces, viendo la complejidad del momento, del cambio en general, en la economía, en la sociedad, y viendo la situación de las universidades latinoamericanas, yo no digo que voy a hacer una agenda de cambio, pero voy a mencionar unos temas que creo que son importantes tener en cuenta. El mensaje general es que capitalizar los aprendizajes del 2020 y aprender a competir y desarrollar nichos. Lo primero es aprovechar la apertura y el entusiasmo por la educación en línea. Yo creo que aquí está roto una barrera psicológica. Se observa por todas partes que la gente que no quería oír hablar de aprendizaje en línea o de enseñanza en línea, tanto entre profesores como alumnos, como autoridades, ahora tiene una visión mucho más abierta de eso. Sin decir que es perfecto, pero dice, esto debería ser más usado, deberíamos hacer mejor uso de la tecnología para enseñar. Planear un proceso de digitalización en cada institución para desarrollar resiliencia frente a futuras crisis y aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías. Es decir, yo no sé si va a haber otra pandemia, pero ustedes tampoco, ¿no? Y la próxima vez, la próxima gran crisis, no debería tomarlo tan desafistidos de recursos como este. explorar dedicadamente las oportunidades para el flujo internacional de cursos y contenidos. Una cosa es, como les decía, que ha aumentado el contenido accesible digitalmente de todas las ramas del conocimiento. Muchas universidades incluso dejan explorar todos sus cursos y su currículo gratuitamente. El MIT, por ejemplo, de los Estados Unidos, usted puede tomar un curso gratuito, muchos cursos gratuitos del MIT online. Entonces, ¿por qué no explorar a fondo esta posibilidad? ¿Por qué no empezar a dejar que los estudiantes acudan a las mejores fuentes de conocimiento mundial y complementen lo que la universidad local puede hacer? ¿Por qué no crear asociaciones de universidades que proactivamente compartan proyectos de enseñanza o de investigación? De hecho, ya hay algunos experimentos interesantes en ese sentido, pero nada en comparación con lo que debería estar sucediendo. Hay que explorar dedicadamente alianzas con, digamos, actores no tradicionales. Si ustedes dicen, bueno, por ahí vienen los bootcamps que están comiéndose mi, digamos, mi comida en términos de lo que es la formación digital, ¿por qué no los llamo a conversar y vemos si podemos hacer algo juntos? ¿Por qué no llamo a las grandes empresas de tecnología, a Google, a Amazon y les digo, construyamos cosas que tengan sentido juntas para beneficiarnos todos de esto? Explicitar y expandir la propuesta de valor a nivel regional. Esto es esencial. O sea, el nicho regional es un llamado esencial de la universidad y eso es casi insustituible. de hecho nuestros colegas de la OECD que están haciendo los casos de emprendimiento universitario anoche publicaron un reporte interesantísimo sobre esto que les recomiendo justamente como dado el COVID cómo se replantea la universidad en el medio del sistema de innovación para ser relevante a su geografía. Así dice, ¿no? Y por supuesto estrechar todo lo posible los lazos con los sistemas locales de emprendimiento e innovación. Pero por supuesto hay riesgos, ¿no? Para las instituciones el mayor riesgo que yo creo que es un riesgo muy real es la vuelta a lo de siempre, la complacencia, el abandono de esta apertura mental que ha ocurrido y de todo lo que se ha aprendido y todo lo que han aprendido en las comunidades universitarias. Bueno, reabrimos, empieza la rutina, hay que atender todo lo que hay que atender. La pandemia no ocurrió, no existió y ahí no supimos nada. Entonces, perder una oportunidad monumental. Y desde el punto de vista de política pública también es un reto. Muchos de los países literalmente casi que prohibían, estoy hablando un poco, pero casi que prohibían la educación en línea. Con esto, por supuesto, levantaron todas esas prohibiciones por la emergencia. Va a haber una tendencia natural a volver a ponerlas y eso hay que evitarlo. Hay que dejar que más bien esto se profundice y se siga explorando. Por otra parte, las instituciones tienen el riesgo de ignorar los riesgos competitivos que están enfrentando por la tecnología digital. Es decir, volver a su aislamiento, a su retraimiento y a su falta de visión estratégica. tengo demasiadas barreras, demasiadas regulaciones, yo no puedo cambiar el currículum, yo no puedo cambiar la forma en que doy clase, no puedo cambiar la duración de las carreras, eso es imposible. Bueno, si eso es imposible, la competencia viene. Es decir, el inventor del concepto de disrupción, el profesor Christensen, de la Escuela de Negocios de Harvard, escribió sobre educación superior y dijo, las universidades están paradas al borde de un precipicio competitivo y no lo ven, no se han dado cuenta que están parados al frente de un precipicio. Eso afecta a América Latina también. Otra cosa que tendría que hacer la política pública es evitar cerrarse o cegarse respecto a esta multitud de nuevas formas y de ofertas de formación altamente calificadas que están existiendo. En muchos países, por ejemplo, los programas de becas no financian a los estudiantes de bootcamp porque el sistema educativo no sabe cómo tratar con ellos. Eso que estamos haciendo ahora en Costa Rica es justamente que es becar a los participantes en bootcamps en muchos países es imposible legalmente. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que abrirse, hay que empezar a explorar todas esas cosas y hay que evitar obstaculizar un ajuste del mercado en la educación postsecundaria. Con esto estoy cerrando, es decir, hay mucho temor. ¿Qué va a pasar si los estudiantes no vuelven? ¿Si mi universidad ya no es viable? ¿Si empiezan a cerrar universidades? Yo creo que todo esto hay que entenderlo en un ambiente un poco más comprensivo. Es decir, eso sería un ajuste del mercado. Si los estudiantes no vuelven, a lo mejor no vuelven porque no tienen el ingreso necesario para poder dedicarse a estudiar. Y eso hay que tratar de remediarlo con becas, con ayuda a los estudiantes. pero a lo mejor no vuelven porque mientras la unidad estaba cerrada encontré otra manera de aprender. Y hay que ver cuál es y más bien mejorarla y reforzarla. La universidad no lo es todo y no lo puede ser todo. Entonces, hay que entender bien qué es lo que está pasando en el mercado y no cerrarse y decir hay que volver al status quo anterior y cualquier otra cosa ni la pensamos ni la consideramos. Bueno, yo creo que estoy sobre la hora de manera que voy a terminar acá y les agradezco de nuevo su atención. Le robaría a Rogelio que tomara el timote de la sesión. Gracias, Juan Carlos. Si hay preguntas o si pasamos al panel o qué es lo que hay que hacer. Gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar al panel y recordarles ya hay preguntas solo si por cuestión de tiempo quedamos un poquito cortos. Más bien te pediríamos y a los miembros del panel también que nos ayuden contestándolos ellos por escrito. Sin embargo, igual vamos a pasar ya al panel así que vamos a presentar a Angélica Matera, directora ejecutiva de Last Power y Tomás Jiménez García, coordinador global de MetaRed de Fundación Universia que van a conversar con Juan Carlos al cual ya escuchamos. Adelante con el panel. Muchas gracias otra vez Rogelio y digamos me dices que hay algunas preguntas yo como estaba hablando por supuesto no las he visto pero bueno mientras hablan Angélica y Tomás trataría de darles una mirada para alimentar la discusión. Igual vemos al final del panel que al final del panel vemos el tiempo como estamos para contestarlos pero adelante. Perfecto, bueno Angélica Matera que es la líder de la FAO la FAO es una organización cuya misión es el desarrollo de la educación superior de América Latina a través de su vinculación con la educación superior en el resto del mundo en particular Estados Unidos pero no solo Estados Unidos está basada en la Universidad de Harvard tiene larguísima trayectoria me consta de todas las cosas maravillosas que ellos han hecho y en Angélica tenemos una líder de primera magnitud que durante la pandemia empezó a producir ideas iniciativas y 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 creo que de eso han salido muchas cosas interesantes de manera que ahora nos vamos a enterar un poco de eso y aparte después tendríamos a Tomás Jiménez de Tomás Jiménez García de MetaRed el jefe coordinador general de MetaRed también un líder en este tema de la educación online MetaRed es una parte de Universidad Santander Universidades que ya he dicho que que es nuestro socio principal en estas cosas y también ha tomado una serie de iniciativas algunas que tienen que ver con el BID y otras no pero todas interesantísimas como respuesta justamente a estos retos de la digitalización universitaria y en particular la crisis causada por la pandemia de manera que les haría unos 7 minutos a cada uno tratando de que sean más respetuosos que yo y esto es muy feo decirlo pero no hablo más la palabra es de ustedes Angélica si quieres comienzas muchas gracias Juan Carlos por esa cálida y entusiasta presentación y realmente pues felicitaciones por las apreciaciones que nos compartiste en tu presentación muy profunda y provocadora así que gracias a ver yo quisiera compartir la experiencia desde el ASPAO pero esencialmente centrándome en los aprendizajes que nos generó la pandemia y pues ejemplos de dos programas que llevamos adelante con la idea entonces de generar esta discusión y básicamente lo voy a hacer desde el trabajo que hacemos en el área de innovación universitaria y justamente el año pasado y ya desde hace tres años hemos estado trabajando con el liderazgo del SINAES en una iniciativa que junta universidades públicas privadas bajo el proyecto Costa Rica STEM y este año se realizó el Costa Rica STEM 2.0 también voy a referir a la iniciativa de Tecnological Frontiers fronteras tecnológicas y de la cual hace parte MetaRed como aliado importante y voy a referirme al programa que llevamos adelante con el Ministerio de Educación en Perú orientado a apoyar a las universidades públicas entonces empecemos con tres aprendizajes claves de los muchos aprendizajes que tuvimos y el primero tiene que ver con haber puesto sobre la mesa la verdadera realidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y de nuevo me estoy centrando en educación superior poner sobre la mesa la realidad de cómo sucede ese aprendizaje versus lo que es significativamente aprender de manera efectiva y orientado a formar estas competencias críticas que precisamente mencionaba Juan Carlos que demanda el mercado entonces aprendimos la urgencia de comprender el aprendizaje significativo y del valor esencial del docente para ese proceso y esto representa profundos cambios de paradigma en los docentes en los líderes universitarios entonces ese es el primer aprendizaje el segundo aprendizaje tiene que ver con aprender a desaprender y esto requiere una dosis importante de humildad de apertura a repensar lo que se enseña cómo se enseña en función de quién se enseña y eso también puso sobre la mesa la necesidad y de que todo está para ser cuestionado desde lo que mencionaba Juan Carlos del aprendizaje en línea la aceptación del aprendizaje en línea como un aprendizaje de calidad temas de acreditación de aseguramiento de calidad de evaluación del aprendizaje entonces todo está puesto para reconsideración eso es el segundo aprendizaje y el tercero tiene que ver con el poder transformador de la tecnología y ese poder puede es como un péndulo puede orientarse eliminar las fronteras derribar fronteras y acercarnos o también puede orientarse a abrir brechas entonces el poder de la tecnología es quizás también uno de los aprendizajes y por eso lo menciono dentro de los tres ahora la realidad que a mí pues al asma se nos puso pues también evidente sobre la mesa es la profunda desigualdad económica y social y como eso simplemente puso en cuestionamiento el derecho universal a la educación yo tengo que decir que comparto la opinión el hallazgo de que la conectividad y la falta de equipos no fue siempre la barrera pero fue una barrera importante sobre todo en las universidades públicas la barrera más predominante tiene que ver con ese cambio de concepción y de mentalidad en la enseñanza entonces ¿qué hicimos desde el ASPAO? ya desde el 2019 prepandemia nosotros veníamos trabajando en una iniciativa llamada fronteras tecnológicas technological frontiers la cual arrancamos con Microsoft como partner inicial y llevamos adelante fundamentalmente el año pasado el primer componente que tiene que ver con innovación promover procesos de innovación en enseñanza de aprendizaje y eso lo logramos llevar adelante como parte de esta estrategia que esencialmente lo que busca es generar un espacio articular sector diferentes sectores de la sociedad para habilitar y empoderar a las universidades en general para acelerar la adopción la expansión de tecnologías de avanzada inteligencia artificial pero sobre la base de la transformación de la docencia del currículum de la universidad o sea no es un programa que privilegia la tecnología sino que busca precisamente integrar el poder de la transformación de paradigmas el fortalecimiento de las competencias docentes y del rediseño de los modelos educativos con el digamos exponer a las universidades al uso de tecnologías de avanzada inteligencia artificial esta iniciativa esta iniciativa la concebimos para todos los pilares de la universidad porque pues en el 2018 realizamos la primera cumbre de educación superior y las universidades nos dijeron en ese momento esa era una de sus principales urgencias de cómo aprovechar la cuarta revolución entonces esta iniciativa está orientada hacia ese propósito el primer programa se realizó el año pasado con la participación de 153 participantes 93 universidades de 13 países y MetaRed cumplió un papel fundamental en el patrocinio de un grupo importante de estas universidades en este programa las universidades participaron en módulos alrededor de inteligencia artificial en educación de aprendizaje en línea todo el tema de la analítica de datos para informar la toma de decisiones y para enseñar efectivamente entonces el 22 de abril vamos a estar llevando adelante el proceso de cierre de este programa y aquí lo importante es que los participantes están trabajando en proyectos a ser implementados en sus universidades integrando todos estos elementos el segundo ejemplo tiene que ver con el programa que llevamos adelante con universidades públicas en Perú con el Ministerio de Educación Pemesud y Dijesu que son dos unidades del ministerio y este fue un programa que abordamos con un enfoque no tradicional buscando precisamente actores que usualmente no hubiese sido fácil integrarlos el TEC de Monterrey U-Planet que es una empresa de generación de soluciones tecnológicas para educación superior y LASPA y básicamente esta tríada generó un programa para trabajar con 20 universidades públicas pero orientado precisamente a eso a transformar ese paradigma a exponer a las universidades a un esquema de enseñanza distinto y no aprender una tecnología la virtualización desde LASPA no la vemos como aprender una tecnología versus otra sino a generar esa base profunda de transformación en el docente para enseñar efectivamente a nivel remoto entonces digamos que estas experiencias que llevamos adelante tienen un conjunto de elementos claves que son base del diseño y el primero tiene que ver con empoderar a las universidades por medio de la creación de comunidades del trabajo con los docentes y los líderes el segundo tiene que ver con esa hipótesis de integrar el trabajo con la institución a nivel de transformación del modelo educativo de la pedagogía en el aula llevarlo microscópicamente hasta el aula al combinar eso con tecnologías de avanzada nuestra hipótesis es que se acelera ese salto y el tercero tiene que ver con generar colaboraciones intersectoriales y de actores que de otra manera no se hubiesen juntado ahora reflexionando hacia atrás esto lo vemos como que fue el inicio de un gran laboratorio viviente donde se testearon ideas se probaron modelos de trabajo y pues ahora lo que toca es continuarlos exponenciar su crecimiento y sin duda la conclusión clave para nosotros de este año tiene que ver con la importancia de generar estrategias de transformación digital en las universidades y de generar procesos sistémicos alrededor de eso quedamos este año con numerosas interrogantes en la educación superior y pues realmente yo creo que este tipo de espacios proveen oportunidades para ayudarnos a responder esas grandes interrogantes gracias Juan Carlos bueno yo no sé cómo lo haces pero fueron siete minutos cero cero te admiro Angélica muchísimas gracias bueno conectamos perfectamente y nos has contado unas cosas del mayor interés para esta discusión le pasamos la palabra a Tomás si pues buen día para todos los que nos están siguiendo en Iberoamérica buenas tardes en España donde estoy yo muchas gracias al BID gracias a Juan Carlos por su magnífica presentación y su introducción y también a Angélica porque me han puesto dos temas que van a converger clarísimamente en la colaboración con tanto con el BID como con Red Las Pau pero déjenme primero contarles a nuestros oyentes qué es MetaRed y cómo nace MetaRed MetaRed nace del encuentro internacional de rectores de universidad en el 2018 antes de la pandemia donde 700 rectores de más de 26 países reflexionaron sobre la universidad del siglo XXI y le pidieron al Banco Santander en un mundo que estaba clarísimo era un mundo prepandemia pero donde la digitalización era un imperativo que les ayudáramos a apoyarles en sus procesos de transformación digital y así nace MetaRed con la voluntad o con la visión de que la tecnología iba a ser fundamental en los procesos de transformación de las universidades transformación en los modelos de negocio y empezamos en 2018 antes de la pandemia pero la pandemia ha puesto de relieve de manifiesto como de aceptado fue comenzar en aquel momento aunque nos pilló como a todo el mundo de manera abrupta pero lo cierto es que teníamos que ayudar a las universidades en esa transformación digital y se creó MetaRed como una red de redes de responsables de informática MetaRed está compuesta por todas aquellas universidades que quieren colaborar abierta y gratuitamente compartiendo experiencias en tecnologías como la medida de transformar una medida para transformar a sus universidades es una red de redes por lo tanto en los países de Iberoamérica incluyendo también a España y Portugal es una red sin cuotas ni membresía totalmente gratuita y donde el único requerimiento es las ganas de colaborar abiertamente por lo tanto a fecha de hoy está compuesta ya donde están trabajando en solo dos años y un poco más cerca de 950 universidades con más de 3.000 técnicos de distintas universidades en distintas responsabilidades de lo cual estamos orgullosos y nuestra palabra clave es la colaboración con todas las universidades y también con las instituciones colaborando con el BID como ha comentado antes Juan Carlos hicimos un primer y un segundo diálogo de rectores de universidades y por ejemplo pretendíamos dar una mirada reflexiva hacia el futuro de la educación superior pero también al corto plazo porque se exigen ahora mismo la pandemia nos está exigiendo respuestas inmediatas no podemos proponer soluciones quinquenales como en la China de Mao tenemos que hacer acciones que funcionen en tres meses en muy corto plazo y hay que dar las gracias abiertamente al BID hemos montado un primer curso online internacional de rectores sobre transformación digital un punto sobre lo que ahora mismo estaba comentando Angélica la necesidad de realizar planes un curso que ha sido sinceramente todo un éxito un curso muy selecto solo para 30 porque era tremendamente práctico no es un MOOC abierto para 5.000 rectores pero exigíamos la participación de rectores porque son los rectores los máximos responsables de cada universidad los que tienen que liderar la transformación digital es un grave error pensar que la transformación digital que afecta a todo el negocio la lidera el CIO el responsable de tecnología la debe liderar el rector y por eso nuestro empeño ha sido máximo y en este curso donde por cierto ha participado Carlos Adaya que era rector de la Universidad de Costa Rica de 30 asistentes de 25 finalizaron el curso y 19 han completado una experiencia práctica 19 rectores de 30 de definir el plan de transformación digital de sus universidades de Universidades de Nueva América y nuestra intención es por supuesto realizar nuevas ediciones en colaboración siempre con el BID ha sido realmente espectacular como hemos ayudado a transformar a iniciar a poner la primera piedra seamos modestos de la transformación pero es predicando con el ejemplo pero es que hemos realizado por ejemplo también siempre en colaboración con los países con los responsables de los países una iniciativa en medición de las competencias digitales del profesorado porque tenemos que decir que no podemos afrontar esta nueva paso inminente innegable a la educación como mínimo semipresencial sin aumentar las capacidades docentes de nuestro profesorado y para aumentar esas cualidades esas competencias digitales tenemos primero que medirlas para medirlas lo estamos haciendo en todos los países ya hemos finalizado en cinco países en España en Portugal en Chile en Argentina y en Colombia y lo estamos haciendo en el resto por ejemplo en Costa Rica perdón en Centroamérica se está liderando ya ese trabajo y doy las gracias públicamente a Patricia Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a Francisco Durán de la UNED de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica y están haciendo un trabajo excelente que yo espero que fructifique en no más allá de dos meses para medir las competencias digitales de aquellos países de Centroamérica y Caribe y aquí contamos también con la colaboración de la Secretaría General de Estado Iberoamericana y del BID que nos apoya en los análisis cualitativos pero es que no solo hacemos esa acción hacemos también por ejemplo una acción para medir cuál es la madurez digital de los países de Centroamérica y Caribe de toda Iberoamérica pero en concreto en Centroamérica y Caribe es un trabajo que está liderando Axel Hernández de la UNA de la Universidad Nacional de Costa Rica y Benito Morales de la Universidad Nacional Autónoma de León en Nicaragua ya se está realizando ese trabajo y desde MetaRed vamos a menos de mes y medio antes de que termine abril vamos a publicar el primer estudio iberoamericano del estado de la madurez digital de las tecnologías porque para saber hacia dónde queremos llegar hay que saber cuál es nuestro punto de partido y hacer estas comparativas entre países sin ranking porque aquí nunca hacemos ranking la información se la trasladamos a cada universidad para que conozca sus fortalezas y sus debilidades y hacemos rankings nacionales intentando saber los grados de inversión o los grados de competencias pero siempre sin información pública diferenciadora trasladaré luego todos estos contactos para quien quiera participar en estos temas como he dicho desde el principio libremente abierto y encantados en colaborar con todos ellos todo lo que es el capítulo MetaRed Centroamérica y Caribe lo coordina como he dicho Carlos Araya y su secretario ejecutivo Alonso Castro de la Universidad de Costa Rica y encantados en que puedan colaborar con todos ellos y para son solo dos dos muestras quizá la punta del iceberg de las acciones que hacemos en MetaRed que abarcan temas de ciberseguridad de formación en arquitectura empresarial siempre de manera gratuita pero pero quería tomar el guante de una importante reflexión para terminar de una importante reflexión que ha lanzado Juan Carlos de cómo las universidades deben afrontar todos estos retos la competencia los boot camps y me voy a permitir copiar a Juan Carlos en un disclaimer que utilizó hace poco en una reunión que tuvimos diciendo que lo que voy a comentar no tiene por qué ser una posición oficial es más una opinión personal personal como padre de un niño por ejemplo que el año que viene probablemente irá a la universidad y donde como tecnólogo que soy y también como padre creo que tengo el conocimiento para poder darle la información sobre los boot camps los MOOC los contenidos abiertos que le podrían ayudar en una posible carrera tecnológica pero déjenme decir que por lo menos a día de hoy yo quiero que mi hijo vaya a una universidad presencial porque estoy convencido de que no hay nada mejor para formar en skills que todas estas boot camps o contenidos dirigidos pero para formar personas todavía sigo confiando en la universidad presencial los rectores de CRUE con todo el tema de la pandemia hicieron un comunicado de sesión oficial apostando por la presencialidad como garantía para trasladar unos valores humanos y de vida insustituibles quizá no es lo que pida el mercado pero a lo mejor es lo que pide la sociedad y ya digo solo quizá desde la perspectiva de padre todavía sigo apostando por eso porque esa esa formación universitaria es y yo creo que nadie lo va a entender mejor que en Costa Rica para mí eso es pura vida pero desde luego como muy bien ha dicho también Juan Carlos sin olvidar que esto es un mundo cambiante y que lo que hay que hacer es coger lo mejor de los dos mundos probablemente coger lo presencial pero sin olvidar que todo eso está ahí y que está puesto a nuestra disposición y que por lo tanto esa experiencia no será como la que yo tuve hace xx años sino que además pasará por varios países a lo mejor su formación presencial y pasará por varias universidades y los títulos serán conjuntos y a lo mejor el máster será online y no será tremendamente vertical y súper especializado sino que será transversal y horizontal pero seguimos apostando por la universidad presencial muchas gracias muchas gracias definitivamente a Juan Carlos Angélica y a Tomás incluso por este cierre tan personal y emocional yo creo que nos queda una perspectiva muy clara de diferentes puntos de vista incluso y de los retos que tiene la educación superior tenemos que pasar al siguiente panel si quisiera pedirle a Juan Carlos Angélica y Tomás que por favor revisen las preguntas del panel de preguntas y respuestas para que ustedes puedan contestar ahí de manera escrita a las preguntas que han ido apareciendo durante sus ponencias ahora pasamos al siguiente conversatorio vamos a seguir siempre con el tema de educación superior pero enfocado en una capacitación especializada y como esta se vincula con el sector privado a través de una metodología disruptiva que fue puesta en prueba que es los bootcamps de programación aplicada específicamente en Costa Rica vamos a tener a los participantes y protagonistas de este programa y quiero presentarles presentárselos a continuación vamos a tener a Vanessa Gibson gerente de clima de inversión coalición costarricense de iniciativas de desarrollo CINDE a Marcelo Risiliano director ejecutivo y cofundador de 4Geeks Academy a Diego Arias fundador y director ejecutivo de desafío LATAM y a Federico Torres viceministro de ciencia y tecnología de Costa Rica claramente le recuerdo que pueden hacer las preguntas a través del ícono de preguntas y respuestas o de Q&A que está arriba de la barra de control así que vamos a empezar con nuestro siguiente panel yo voy a tener el gusto de hacer las preguntas Costa Rica aprende a programar ¿cuál es el desafío de esta capacitación disruptiva en bootcamps? ¿qué son los bootcamps de programación? ¿qué hemos aprendido? y quisiera comenzar con Federico Federico tres minutos para contestar voy a pedirles que sean muy 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 puntuales con su tiempo para que todos podamos cubrir los temas pero Federico ¿qué factores habilitantes identificaron para apostar por este tipo de capacitación? ¿por qué se decidieron por esta metodología? Buenos días tengan todos muy contento de compartir con ustedes desde el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica por supuesto un saludo caluroso a los panelistas y un agradecimiento al BID por invitarme a esta importante actividad para responder concretamente tu pregunta varios factores habilitantes en las condiciones de nuestro país fueron determinantes para que tomáramos la decisión fundamentalmente debo decir que en Costa Rica el sector de tecnologías de información y comunicación exporta cerca del 6% de nuestro producto interno bruto hay una condición información y capacidades en el país que ya se han creado tanto en la región central como en algunas otras regiones de nuestro país y esas condiciones habilitan que buscáramos una formación disruptiva que permitiera acelerar la creación de capacidades para atender las necesidades del parque industrial de nuestro país importante es que también tenemos un desarrollo muy fuerte en el sector salud como ya probablemente lo conocen y también en el sector de agro estos sectores son intensivos también en este momento en tecnologías de la industria 4.0 y de allí que quisiéramos que los costarricenses accedieran a la formación adecuada para enfrentar los retos en estas nuevas tecnologías encontramos entonces en los bootcamps una oportunidad valiosísima para realizar este proceso en un estudio muy reciente la promotora de comercio de nuestro país determinó que estas necesidades eran fundamentales de atender para que realmente ese sector de tecnologías de información pudiera crecer como corresponde y pudiera también integrarse adecuadamente con el sector de salud y el sector agro Gracias Federico muy importante entender las razones por las cuales se tomó la iniciativa ahora más bien quiero pasar a qué motivó a personas que habían aplicado esto en otros países a traerlo a Costa Rica y para eso vamos a preguntarle a Diego y a Marcelo quisiera son dos preguntas tal vez una la puede tomar Diego y uno lo puede tomar Marcelo la primera es cuál fue el interés de los bootcamps en Costa Rica o sea por qué se animaron a ofrecer sus bootcamps en este país y la otra pregunta es cuáles fueron esos mecanismos pedagógicos que trajeron a Costa Rica no sé cuál de ustedes quiere comenzar yo puedo empezar para 4Geeks fue casi que en inglés se dice un no brainer ni lo piensa cuando apareció el proyecto de Costa Rica y por muchos por muchos factores primero porque cuando el proyecto se presenta para se publica para que los bootcamps participemos era muy notorio que uno podía validar que el pensamiento que estaba por detrás la intención estaba muy bien se quería acelerar el proceso académico de la gente de la mayor cantidad de costarricenses posibles se quería hacer con una metodología que entendían cómo funcionaba sabían cómo era el comportamiento del mercado costarricense del mercado quiero decir de las personas que quieren aprender a programar y al mismo tiempo entendían los tiempos que esto conllevaba también vale la pena comentar que cuando este proyecto sale a la luz publicado fue pre-COVID así que cuando se ejecutó fue durante el COVID entonces también hubo muchos cambios y la agilidad para adaptarse fue muy valiosa para 4Geeks fue insisto una oportunidad que no pensamos ni siquiera dos veces ni siquiera fue como que vamos hacia adelante que es básicamente también la misma actitud que probablemente Diego tuvo o que cualquier emprendedor puede tener de un proyecto de esta magnitud y de cosas que hemos tratado de impulsar en temas metodológicos es crear diferentes mecanismos o mejor dicho diferentes programas que se adaptan al horario de las personas porque un bootcamp existe para acelerar la educación es decir en vez de tomarte 5 años o 4 años que tomes 4 meses pero esos 4 meses también se tienen que ajustar a la realidad de las personas si tú nada más tienes un programa full time donde requieres que las personas básicamente suspendan su vida profesional familiar académica para dedicarse a esto bueno vas a dejar sin duda a un montón de personas por fuera porque no todo el mundo tiene la capacidad de estar full time dedicado entonces nosotros trajimos tres metodologías distintas para los que tienen la disponibilidad pues que sean full time para los que tienen disponibilidad en la noche pues lo hacemos part time y para los que tienen disponibilidad en la mañana pues lo hacemos part time intensivo todos los días pero en la mañana nada más para que en la tarde tengas libertad bueno si quieres seguir estudiando por nosotros mejor pero tienes libertad para hacer otras cosas y ha funcionado muy bien porque primero hubo un montón de personas aplicando hubo yo me imagino que esto se puede compartir grosso modo pero hubo más de dos mil costarricenses interesados y más bien todos nos quedamos estoy seguro que desde el ministerio pero sobre todo nos quedamos con las ganas de bueno vamos a concentrarnos en esto pero vamos a ver cómo también incrementamos la oportunidad para que más beneficiarios le saquen provecho muchas gracias marcelo diego no sé si estás ahí porque vi que se nos se nos fue la cámara está Diego está Diego acá o lo perdimos alguien alguien decía la vez pasada que una llamada es como una sesión espiritista que dice estás ahí está tu presencia pero bueno mientras regresa Diego vamos a pasar con Vanessa vamos a decir Vanessa desde el sector privado porque yo creo que lo interesante es la dinámica del sector público y el sector privado juntos en esta actividad cómo está viendo el sector privado esta iniciativa se está pensando en alguna en algún tipo de vinculación o sea por dónde entraría la vinculación con el sector privado claro con todo gusto y muchas gracias a David por el evento y por hacernos parte de él evidentemente cuando nosotros comenzamos a hablar de bootcamp con las empresas multinacionales ya hace más de tres años veíamos el gran potencial que traía este nuevo formato este nuevo modelo porque hace más dinámico todo el tema de la transformación de las habilidades de las personas y coincidentemente pues logramos trabajar de la mano con el MISIP con el equipo que lidera Don Federico y pues hace dos años efectivamente estamos prácticamente dos años estamos trabajando con ambas empresas tanto por VIX como Desafío Latam para poder desarrollar este modelo y esperamos poderlo ampliar en este sentido existe una demanda ya previa a que nosotros lanzáramos el programa porque las empresas ya nos venían insistiendo y fueron partícipes desde un inicio en todo el proceso en la identificación de las áreas la identificación de los proveedores nos daban referencias y ahora están simplemente sentados esperando que se completen los ciclos de formación de los grupos que ya han sido abiertos y estaríamos coordinando directamente esa conexión de esta población que se está educando en este momento con las oportunidades laborales que ya tenemos identificadas en las empresas importante la apertura de oportunidades ahora quiero hacer esta pregunta para todos y tal vez para quien quiera tomar y contestarla si es una metodología disruptiva hemos venido hablando de la importancia de que la educación superior adopte este tipo de metodologías ¿cuáles fueron los retos? y me llamó la atención también lo que mencionaba Marcelo de que fue un programa que inició antes de la pandemia o sea tuvo que haber también como que una una adecuación a la pandemia ¿cuál fue esta experiencia de una nueva metodología que además tuvo que modularse para la pandemia? veo a Federico con ganas de contestar perfecto sí definitivo realmente sí fue un reto por supuesto y Vanessa después podría ampliar tanto el MISID como el CINDE el proceso de transformar los programas para que pudieran adaptarse a una virtualidad considerando la pandemia fue un esfuerzo considerable que se realizó y realmente como lo sabes o como tal vez es importante comentarlo con la audiencia los bootcamps tienen esa posibilidad el modelo que pedagógico o andragógico que vos quieras desarrollar definitivamente tiene la posibilidad de una virtualización en este campo y con mucho éxito hay estudios internacionales en Estados Unidos que demuestran que es factible y que se encuentran resultados y por dicha pues eso es lo que pudimos desarrollar a nivel de MISID de CINDE y del programa PIN que es el programa que está desarrollando este proceso ya tenemos a Diego de vuelta entonces quiero aprovechar para extenderle la pregunta porque ¿cuál fue? y Diego en tu experiencia de venir a Costa Rica y aplicar ¿cuál fue tu experiencia y la recepción de un programa de bootcamp por parte de las personas de Costa Rica? ¿cuál fue tu impresión sobre la reacción a esta metodología? Sí, también que comente tal vez lo de la parte virtual que sería muy importante ver cómo lo vieron ellos yo te estoy dando la perspectiva nuestra pero sería interesante escuchar la perspectiva de ellos que tuvieron que adaptarse Adelante Diego Perfecto espero que me escuchen bien justo tuve un problema técnico y se cortó la luz en el sector donde estoy así que estoy con la batería del computador y con mi internet del celular así que les pido disculpas desde ya si es que hay algún problema en la conexión y parto agradeciendo por la invitación el estar presente en este evento creo que es clave comentar creo que perdimos otra vez a Diego escuché un poco de espacio les voy a comentar cualquier cosa me interrumpen o me ponen en mute yo por lo menos lo estaba escuchando bien pero con un poco de espacio bueno en relación a la parte de la convocatoria estamos sumamente contentos y agradecidos de cómo resultó la recepción por el lado de las personas interesadas que tuvimos pensábamos no sé tener como 300 personas inscritas y finalmente tuvimos muchas más por lo que la convocatoria fue mucho mejor de lo que nosotros pensábamos y ahora que ya hemos arrancado en la parte de ejecución de los programas también estamos sumamente contentos porque no solamente la participación y la motivación previa fue bastante buena sino que también ahora en la misma ejecución les puedo transparentar que hemos tenido un 0% de deserción al momento por lo que los estudiantes han estado sumamente motivados en la ejecución de este nuevo tipo de programa y para comentar un poco lo que decía Federico cómo ha sido esta parte de virtualidad yo creo que es importante mencionar que lo comentó también lo comentaron previamente en el panel anterior de que no es simplemente hacer un traspaso de lo que es la presencialidad a la parte virtual hay que hacer un cambio en el modelo hay harto de desaprender en la metodología y en en esa metodología los estudiantes lo han recibido sumamente bien ahí hay gran parte de acostumbramiento a este nuevo modelo de educación que es cambiar un poco de lo que es tradicional y de la forma tradicional que uno viene acostumbrado que es como de las clases que son uno simplemente como un ente receptivo sino que en estas nuevas clases en las que los estudiantes están siendo parte con nosotros el rol que toman cada uno de los estudiantes ya es un rol activo en donde ellos son centro del aprendizaje y se hacen responsables de lo que es el aprendizaje en día así que en resumen sumamente agradecido la convocatoria ha sido bastante buena y eso yo creo que es lo principal muchas gracias muchas gracias Diego a mí me llama la atención algo escuchándolos y recordarles que pueden hacer sus preguntas en el espacio de Q&A me parece que la recepción de parte de los jóvenes fue buena es como que existió alguna barrera encontraron alguna barrera y lo pueden constar desde cualquiera de nuestros cuatro invitados alguna barrera específica y veo a Vanessa sonriendo entonces le voy a tirar la pregunta a Vanessa alguna barrera específica que ustedes encontraron en el proceso de la cual podamos tal vez tener aprendizajes bueno yo creo que es importante recalcar que la experiencia de un bootcamp era totalmente nuevo para muchas personas y tuvimos que hacer varias series de webinars introductorios incluso antes de haber completado el proceso de la selección de proveedores estuvimos en una campaña de sensibilización y de educación y esto nuevamente está abierto para un número importante de personas de todas las edades entonces fue muy interesante el trabajo que se requirió para que efectivamente nosotros en algún momento tuviésemos más de 12 mil personas interesadas en conocer sobre la metodología y finalmente poder filtrar y llegar a un número tan atractivo como 2 mil personas ya completamente con todos sus documentos con todo el interés y con toda la camiseta puesta para embarcarse digamos en esta nueva experiencia y esto nos ha identificado muchas oportunidades uno que las personas identificaron el potencial y vieron el valor de la contribución que la beca les estaba dando para mejorar sus habilidades ¿verdad? particularmente gente ya en el mercado laboral sí pero muchos estudiantes tanto incluso tuvimos el reto de hablar con gente de secundaria que ya veían la necesidad de poder complementar su grado de secundaria con un bootcamp y ni hablar al nivel de los estudiantes universitarios que claro estaban matriculados en sus carreras pero no salían con esa formación que les daba por ejemplo una certificación como las que se estaban promoviendo entonces ha sido una experiencia sumamente enriquecedora creo que tanto para el MISIR como para nosotros de entender la dinámica de las personas su adaptación a este nuevo modelo digamos de aprendizaje y el valor por otro lado que le dan al desarrollo de las habilidades y conectarse uno a uno con las empresas yo creo que ahí hay un valor realmente importante para el país muchas gracias Vanessa hay una pregunta de Magali es única para Marcelo dice Marcelo ¿se notó entre los participantes alguna condición habilitadora como haber recibido clases de programación en la primaria o secundaria ya que en Costa Rica existe esta oferta o sea si se notó tal vez algún adelanto en esa parte bueno para un programa tan acelerado como el de un bootcamp tener experiencia previa te hace un poco la vida más sencilla durante el bootcamp aprender a programar es como montarse en una montaña rusa tú cuando te sientes cuando estás en la parte inicial te sientes como energizado yo puedo con esto pero de repente vienen las volteretas que es aprender nuevas tecnologías nuevas librerías nuevas formas de escribir aprender a programar es un proceso es un proceso lógico de aprendizaje no tanto de memorizar como se escribe algo sino como funciona y luego traducirlo en un lenguaje y eso hace que tú vivas en una montaña rusa de emociones entre que no entiendo si entiendo no sé por qué entiendo no sé si no sé si lo entendí pero lo hice a veces hay un chiste en programación que es que si el programa funciona la primera vez todo está mal por detrás y regularmente es al revés si todo funciona bien la primera vez algo malo está mal o sea algo malo está sucediendo si tú tienes experiencia previa por supuesto el proceso se hace un poquito menos montaña rusa porque como todo si tú sabes si tú vas a ir a un curso no sé a un curso senior de fotografía pero ya sabes manejar una cámara de fotografía se te va a hacer más sencillo pero para darte para darte un par de facts que hacen que esto tenga aún más genere más sonrisas hay varios estudiantes del programa que no han terminado aún que ya tienen trabajo oferta de trabajo en la mesa y dos de ellos ya aceptaron antes de terminar la locura total o sea el ciclo completo que es emocionarse por el proceso aprender a programar y cerrar eso con un trabajo que todos esperábamos que en Costa Rica iba a ser así porque por supuesto el ministerio el PIN y el CIN dicen bueno hace falta esto tenemos las empresas hay un estudio enricado vamos pero que se concrete ese momento en que se concreta todo el mundo se sensibiliza un poco porque es como que listo esto siempre ha tenido un sentido y aquí se están empezando los resultados muchas gracias Marcelo para ir hablando no sé si Diego estás ahí si estoy acá Diego te quisiera hacer la misma pregunta que encontraste en términos de competencias que tal vez ya se tenían que notaste en la gente y en la reacción tal como dice Marcelo del caso del lado de él como lo notaste tú de tu lado super primero yo creo para entender y complementar lo que estaba comentando antes yo creo que llegó mucha gente interesada a participar de estos programas eso se notó yo creo con la parte de las apariciones en prensa que hubo al respecto y en el las personas que llegaron yo creo que fueron de de diversos rubros hubo personas que sí tenían conocimientos previos de programación y personas que no yo creo que esto es algo típico es algo que nos pasa regularmente en la academia yo creo que a Marcelo también también le pasa en su institución y al final solamente eso da como un aliviana el camino inicial pero la idea de de estos programas es que también vayan partir desde cero y desde cero las personas vayan evolucionando de manera muy ágil y en ese camino como decía también Marcelo hay una montaña rusa que no sé típico cuando dicen en la jam moment que es cuando la gente describe pero worries no ya soy un hacker y esta jam moment según yo creo el nivel técnico de las personas va variando y en ese sentido yo creo que claro a la gente que ya tiene conocimientos previo de programación se le hace un poco más fácil pero eso yo creo que se regula rápidamente después con el avance del programa que es bien ágil de hecho lo que nosotros les comentamos siempre a los participantes que no se confíen porque generalmente las personas que sí tienen conocimientos previos pero esto yo lo sé pero pasa una semana y esto ya no lo sé y dada la evolución de la clase como es tan ágil en este periodo tan corto que tienen que aprender ciertos conocimientos para rápidamente ingresar al mercado laboral todo es muy ágil y lo que pasa se pasa en una clase y a pasar en otra clase ya todo es muy distinto entonces si es más fácil para las personas que tienen conocimientos previos no hace gran diferencia con las personas que no tienen este conocimiento previo y y bueno al final todos pueden nosotros es un valor que tenemos en la academia mientras las personas tengan la motivación y se esfuercen por generar un cambio en su vida lo van a poder hacer muchas gracias Diego de forma de forma muy muy rápida Federico y Vanessa para cerrar nuestra conversación que viene para los bootcamps o sea yo creo que queda muy claro que ha sido un éxito queda muy claro que fueron muy bien recibidas que viene que viene magnífico por la por la pregunta y la y la oportunidad viene una nueva convocatoria que vamos a estar abriendo en los próximos en el próximo mes prácticamente estaríamos abriendo una nueva convocatoria en que estaríamos colocando y con otros proveedores adicionales que también están trabajando con nosotros en Costa Rica nuevos bootcamps esta convocatoria va a colocar aproximadamente casi dos millones de dólares en beneficios para costarricenses es una convocatoria bastante grande también que involucra también a otros proveedores internacionales que no solo estarían ofreciendo bootcamps porque estamos formando en el MISID estamos buscando formar en todas las áreas de Ducha 4.0 pues bootcamps en este momento es principalmente coding principalmente código ¿verdad? creación de programación como tal pero también estamos formando en otras áreas entonces viene el lanzamiento de esas convocatorias en las cuales lo que queremos pues es retomar el éxito que hemos logrado en este proceso que ya hemos estado comentando y seguir con esas técnicas disruptivas que permiten una diferencia con lo que se hace a nivel de las universidades yo creo que es un tema que también habría que haber comentado ya no nos va a dar mucho tiempo de comentar las diferencias entre el modelo SIDAN-GET el típico modelo que tiene desde la primaria hasta la universidad donde la persona se siente recibe información y después hace ejercicios y el modelo que este tipo de metodologías disruptivas establece que es un modelo más dinámico más interactivo como lo comentaban los compañeros de las empresas y que normalmente focaliza en creación de capacidades que directamente sirven en el desarrollo de las actividades profesionales en la empresa y eso es una diferencia muy importante generalmente los buscan crear un ambiente muy similar al que viven las personas en las empresas trabajando más colaborativamente entonces más bien me interesaría después y dar chance que los compañeros de las empresas pues comentaran un poquito de esto y de la parte colaborativa y del trabajo colaborativo a nivel de lo que es la generación de programación y la creación de estas cosas lastimosamente se nos va el tiempo y aquí hay tantos leo preguntas y yo creo que podríamos tener este webinar de 8 horas pero bueno Vanessa que viene rápidamente para los buscams desde el parte de ustedes bueno siguiendo lo que decía don Federico efectivamente el lanzamiento de esta segunda convocatoria pero más allá el levantamiento del aprendizaje creemos que esta es una primera vez y de la cual tenemos que aprender y sacarle el mayor provecho en conjunto con el BID estaremos realizando una especie como de estudio de impacto porque lo ideal sería poder luego volver a influenciar al equipo don Federico para buscar alternativas para poder ampliar la cobertura de este tipo de iniciativas dado que la expectativa que se genera a nivel del potencial de estas personas para el mercado laboral es importante entonces sacarle provecho a la experiencia aprender y corregir los errores pues que evidentemente tal vez tuvimos en el proceso y poder ojalá replicarlo de un formato más ampliado y con ello generarle mejores oportunidades de empleo a los costados muchas gracias de verdad Vanessa Diego Marcelo Federico por esta conversación de verdad queda tanto que me gustaría seguir hablando de hecho me queda en la mente el modelo de bootcamp podría ser aplicado no solo para programación para qué más podríamos aplicar un modelo de bootcamp yo creo que hay una gran oportunidad y por lo menos quedamos con esa inquietud pero vamos llegando ya al final de nuestro seminario y para hacer unas reflexiones finales esta mañana tenemos el honor de contar con las palabras de cierre de la señora Verónica Zavala ella es la gerente del Banco Interamericano de Desarrollo para Centroamérica Haití México y República Dominicana Verónica hubo honor muchas gracias y te escuchamos hola que tal como están si me dan un segundito que he perdido mis notas no sé por qué las tenía aquí te esperamos no hay problema no hay problema buenos días muchas gracias Rogelio por acompañarme en el momento de pánico que siempre ocurre cuando se pierden las pantallas pero en todo caso ha sido un evento realmente las horas que he podido estar las últimas horas realmente interesante yo creo que este evento en general nos ha permitido entender cómo la pandemia nos ha hecho mucho más conscientes de los desafíos que tiene la educación y de lo vulnerable que es este sector en América Latina esta interrupción inesperada de lo que es la rutina escolar de millones de niños y de jóvenes no sabemos aún cuáles van a ser las consecuencias pero definitivamente nos está haciendo pensar muchísimo los efectos en el largo plazo no los conocemos bien pero sabemos que hay que tomar acciones inmediatas en los diferentes espacios de la educación con los niños con los jóvenes con aquellos que se van a ya incorporar al mercado laboral también esta pandemia es claro de lo que hemos escuchado nos ha permitido entender que se pueden romper paradigmas y que existen nuevos formatos que son posibles donde los alumnos tienen como se decía aquí mayor autonomía los docentes pueden modificar sus roles y también nos han hecho ver cuán esencial por ejemplo es la conectividad esto de alguna manera siempre se venía hablando pero ahora sí que se entendió lo que es la esencialidad de la conectividad y por supuesto la importancia que también tiene la familia para generar el ambiente que permita seguir aprendiendo en estas disrupciones en estos días en este seminario hemos podido compartir ejemplos sobre cómo la tecnología justamente tiene ese potencial para mejorar la calidad y la pertenencia de la educación y eso no es cierto permite que veamos cómo los jóvenes pueden aprender a resolver problemas concretos cómo se pueden hacer cambios a nivel de la pedagogía cómo se puede ayudar también a los docentes no es cierto que es tan importante para que pulan sus habilidades y las adecúan a los nuevos tiempos una enorme cantidad de retos pero también hemos visto ejemplos de innovaciones que justamente tienen ese potencial de mejorar la educación por ejemplo lo que hemos estado hablando en el último panel es de los bootcamps para el desarrollo de habilidades digitales pero también se vio clases de inglés con profesores remotos en el caso de Uruguay también el sistema de seguimiento para evitar la exclusión en Costa Rica a nuestro anfitrión son temas que ahí están y que justamente pueden ser replicados escalados pero además de lo que es la educación primaria la educación secundaria la universitaria también ha tenido sus propios desafíos en la pandemia el estudio de la educación superior en tiempos de COVID que trabajamos como universidad justamente habla de cómo las universidades que están mejor preparadas en términos tecnológicos y digitalización y la teleeducación sobre todo tuvieron una posibilidad de respuesta mucho mejor mucho más clara ahora enfocándonos a Costa Rica como digo nuestro anfitrión yo creo que es un ejemplo muy muy claro de un país en el que el parte aguas que significa el COVID es más claro Costa Rica es un país que si uno mira con una perspectiva de largo plazo hacia atrás que ha crecido más que el resto de la región que pioneramente invirtió en educación porcentajes importantísimos del PIB mucho antes que nadie y en montos muy importantes pero que ya antes de la pandemia estábamos hablando de la necesidad de mejorar el talento el capital humano pero hoy día es aún mucho más crítico y cómo es más crítico también incorporar el elemento de calidad y pertenencia de la educación en la cual se invierte tanto recurso de los costarricenses aquí no es cierto la educación a pesar de tener ingentes recursos no es cierto no está teniendo los resultados en habilidades básicas matemáticas lecturas ciencias según nos dicen las pruebas de PISA y por otro lado en lo que es la educación superior hay el desafío que se está enfrentando de buscar nuevas metodologías para estimular ese conocimiento que demanda el mercado pero también hay una demanda para un mayor pensamiento crítico y mayor creatividad aquí se aplica mucho de lo que estaba hablando Angélica Natera en un panel anterior y Federico Torres recién sobre la necesidad de aprender y desaprender que es hoy día más crítica que nunca entonces regresando incrementar habilidades básicas blandas técnicas ocupacionales todo eso es importantísimo para que los trabajadores pero sobre todo las personas las personas tengan la capacidad de ser trabajadores de los mejores empleos y eso va a permitir además incrementar el acceso desde Costa Rica como país a mayores inversiones de fuera lo que hablamos del nearshoring también de que hay un mejor posicionamiento del país para traer a las mejores inversiones para el país en ese sentido este camino para avanzar en productividad y reactivación económica destaca la convocatoria internacional a proveedores de bootcamps de programación que ahora estuvieron comentando y que está auspiciada por lo tanto por el ministerio de decirse tecnología y telecomunicaciones como por el CINDE y esto creemos que es un aprendizaje para Costa Rica pero también un aprendizaje para toda la región ustedes han identificado ese reto y están trabajando en ello cudos por eso las lecciones que salen de ahí y de cómo esto está funcionando en la pandemia son regiones que insisto van más allá del espacio geográfico de Costa Rica estas son desarrollabilidades importantísimas para la persona pero también para el trabajo y parafraseando un poco lo que decía Tomás hay que buscar lo que necesita el mercado pero también lo que necesita la sociedad y yo me atrevo a decir y con eso termino que para mejorar vidas en Costa Rica toca innovar para acercar mejores empleos a mejores personas y para eso sirve la educación así que con esas reflexiones quería dejarlo Rogelio muchas gracias por la oportunidad y creo que hemos puesto en el blanco de los temas que son críticos en estos momentos en los cuales comenzamos a mirar cómo vamos a salir de COVID la reactivación y sobre todo cómo mejorar vidas muchas gracias Verónica de verdad un cierre muy apropiado para estos dos días desde mi punto de vista dos días llenos de ideas y de retos yo creo que se siente una emoción en las posibilidades de lo que puede pasar para la educación y lejos de verlo como una crisis debemos verlo como una oportunidad en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo quisiera agradecerles por acompañarnos en este seminario virtual digitalización acelerada lo que la pandemia les enseñó a la educación quiero animarles a continuar la conversación en los blogs que se están compartiendo en los links que se están compartiendo ahorita en el chat además también a seguir a las personas y a las instituciones que participaron porque creo que cada uno de ellos está haciendo labor distinta por mejorar y por aportar a la educación en Latinoamérica y creo que vale la pena también que puedan seguir en contacto estaba viendo el chat y ya había personas pidiendo contactos yo creo que eso es parte bonito de esas actividades también es conocer dónde podemos hacer encadenamientos que nos puedan ayudar en nuestras instituciones y en nuestros países eso es de parte nuestra nuevamente muchas gracias y que todos tengan un muy buen día feliz semana gracias gracias y y y y y